El narcotraficante Jesús, el rey, Zambada García testificó hoy en el juicio en Nueva York contra Joaquín, el Chapo, Guzmán, al que señaló como uno de los líderes principales del cartel de Sinaloa y explicó cómo en una ocasión le ayudó a escapar de las autoridades mexicanas. El rey, que fue detenido en México en 2008 y posteriormente extraditado a Estados Unidos, es hermano de Ismael, el Mayo, Zambada, a quien la defensa de Guzmán señala como el verdadero cabecilla del cartel de Sinaloa. Según Zambada García, el Chapo, y, el Mayo, eran, socios, y dirigentes principales de la organización, de la que él mismo fue un, sublíder, y principal responsable en Ciudad de México.